Esta canción me la pidieron unos alumnos Tiene los acordes Fácil Mi, Sol, Re, La El La lo hago normal Por hacer una combinación con un La cuando es sostenido Entonces los acordes son Mi, Sol, Re, La Vamos a verla cuando entra la voz Mi menor Re, La La mayor Re La Si menor Otra vez Mi Re La Re La Si menor Ahora Mi menor Luego Sol mayor Ahora viene Re La Si menor Repito lo mismo Mi menor Sol Re La Si menor Si menor Vuelve a lo mismo El menor Sol Re La Por ahí Se va la casa La entera Por ahí se va la casa La 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 Gracias por ver el video.